¡Suscríbete! 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 ¿Suscríbete? ¡Suscríbete! 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 Las siete ya van a dar El niño va a merendar Las siete van a sonar Y es cuento de no acabar, porque el pequeño es un llorón, que siempre sale con esta canción. 6. 7. 8. 13. 15. 15. 15. 20. 15. 20. 21. 21. 21. 21. no no Sabe, dime, dime. ¿Quién tiene que ser? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!